Lo más importante creo dentro de la comunidad educativa y para nosotros como institución también es la continuidad del sistema de becas que se inició el año pasado en la segunda etapa del año. Este año se va a implementar ahora en los principios de los meses. La idea es que más o menos en el transcurso del mes de abril se den a conocer quiénes son las personas seleccionadas por las escuelas para entregar esas becas. También con el tema de las escuelas medias vamos a continuar con los viajes del cooperativismo escolar que se hacen regularmente durante el año al Foro de Jóvenes de la provincia y bueno, hay algunas otras actividades para agregar. Hay actividades solidarias con impacto dentro de la comunidad, hay continuidad con algunos proyectos y algunas acciones que hacen las escuelas dentro de los establecimientos. Vamos a incluir a las escuelas medias en el proyecto del Conociendo Mi Cooperativa que nosotros ya lo venimos trabajando desde hace un tiempo, solo con las escuelas primarias. Entonces este año le vamos a agregar un plus con las escuelas secundarias. Tenemos otros proyectos que están empezando a desarrollarse que tienen que ver con las tecnologías, con la inclusión de muchos servicios, con un plus de cosas del canal, con ustedes y demás, pero lo estamos trabajando. Todavía no lo dimos a conocer a las escuelas porque todavía falta procedimentar, falta terminar de armarlo, que sea coherente y lógico con la actividad que tenga cada escuela media. Entonces bueno, eso todavía se está trabajando. Siempre las escuelas tienen la mejor predisposición para todo lo que nosotros hacemos. Estamos viendo, como para sumarnos también a todo lo que venimos haciendo, siempre las escuelas rurales quedan un poquito rezagadas por un montón de cuestiones que tienen que ver con la incondición climática, con la movilidad, con el transporte, la documentación y demás. Estamos viendo cómo hacer para facilitar eso, para que sí puedan formar parte este año y sí puedan estar presentes. Y bueno, con respecto al nivel inicial, estamos en la biblioteca porque me voy a charlar con las señoras de la Comisión de la Biblioteca Popular y de la Biblioteca Pedagógica para continuar con el proyecto 2019 de que los jardines o el nivel inicial visiten la institución, la recorren, la conozcan, les cuenten cuentos y exploren el valor de la lectura.